Probablemente Google sea una de las mejores empresas que hayamos analizado en el canal hasta la fecha. No lo digo yo así a la ligera, lo digo en base al análisis de los estados financieros que vamos a hacer o realizar a continuación. Tened en cuenta que si una empresa es buena, no necesariamente significa que esté barata. Por lo tanto, yo espero que este análisis te sirva a ti para realizar la posterior valoración que os va a ayudar a tomar decisiones y a sacar vuestras propias conclusiones respecto a lo que queráis hacer con la acción. Por lo tanto, depende de vosotros y espero que esto también quede claro. Quédate aquí conmigo, vamos a analizar conjuntamente estos estados financieros y veréis que estamos hablando de una magnífica empresa. Hola y bienvenidos al canal, mi nombre es Alejandro y hoy os voy a hacer un análisis fundamental de los estados financieros presentados por Alphabet o antiguamente conocida como Google. De hecho, básicamente todo el mundo la conoce por Google. Actualmente cotiza a una capitalización de 1,5 trillions y tiene unas ventas proyectadas en 2022 de unos 300 billions. Por lo tanto, es una empresa bastante potente, es una empresa bastante grande. Y tened en cuenta que actualmente cotiza a un PERC 30. A continuación veremos la gráfica y veremos que viene de caídas. La empresa tiene una tendencia artista muy marcada a largo plazo. Siempre que llega sobre la media de 20 sesiones suele rebotar. En la crisis de la pandemia, pues llegó a tocar la media de 50 sesiones y desde entonces empezó un rally alcista tremendo que la llevó a unos máximos de 3.000 dólares la acción. Desde ahí empezó a corregir y estos resultados últimos que presentó la compañía, que vamos a analizar a continuación, hizo que el precio se precipitara más a la baja. Desde mínimos, pues está intentando rebotar y recuperar esta media de 20 sesiones. Ya veremos a ver cómo se comporta en los siguientes días. Bien, pues ya estamos en los estados financieros presentados por Alphabet. En concreto vamos a iniciar este análisis por la cuenta de resultados. Presentada a 31 de marzo del 2022, se está analizando el primer trimestre. Vemos cómo las ventas se incrementan un 22,95% respecto al trimestre del año 2021. Y lo que vemos es que el margen mejora respecto al año anterior. Vemos que el año anterior era un 56,42% y este año es un margen del 56,47%. Sí que ha habido un incremento de los costes. Vemos que por lo general la mayoría de los costes se incrementan en torno a un 20% o más. Por lo general lo más importante hasta aquí es que vemos cómo el Inconform Operations se incrementa respecto al año anterior y lo hace de una forma bastante sólida. Lo único que vemos cómo Other Income or Expenses acaban alterando el beneficio neto de la compañía. ¿Y qué tiene de peculiar este Other Income or Expense del que os estoy hablando ahora mismo? El año anterior supuso un beneficio extra de 4.800 millones aproximadamente y este año 2022 ha supuesto una pérdida de 1.160 millones. La empresa goza de mucha liquidez e intenta invertir en productos financieros a corto y a largo plazo de los cuales intenta obtener una rentabilidad. Por lo tanto intenta obtener intereses de los cuales le van a suponer una entrada de dinero a la compañía en el medio y largo plazo. ¿Pero qué pasa con estos dos datos? Y os lo explico ahora yendo al estado de flujos de efectivo. Vemos cómo tanto el año anterior como en este año, de los cuales 4.751 millones fueron de ganancia en la P&G, se excluyeron de actividad porque no supusieron una entrada de dinero. Y si nos fijamos en este año, pues 1.437 millones de dólares han sido excluidos. Por lo tanto ha habido una pérdida de unos 1.437 millones que no se han incorporado como salida de dinero. ¿Por qué? Porque no ha sido una pérdida efectiva aún. Simplemente estos productos financieros de los cuales ha invertido la compañía se están valorando a valor razonable porque son valores líquidos que cotizan o tienen un valor seguro de mercado, por lo tanto son valorables y a final del ejercicio o del periodo se han de actualizar e ir contra patrimonio neto. En cuanto a tasa impositiva vemos que la empresa paga alrededor del 16 y el 13% aproximadamente, siendo este último trimestre el que mejor tasa impositiva tiene. Y tened en cuenta que Google es un especialista en este ámbito y que se le da muy bien el hecho de pagar los mínimos impuestos que pueda. Por lo tanto en este aspecto tenemos que valorar que la empresa va a gestionar muy bien esto de pagar impuestos. Aunque también hay que tener en cuenta que al pagar una tasa impositiva tan reducida va a provocar a muchos gobiernos a que investiguen y también se expone a ciertas sanciones. Y finalmente, pese a que está un poco distorsionado por lo dicho anteriormente, el other income acaba distorsionando el net income. Por lo tanto, aún así vamos a valorarlo, vemos que la empresa tiene un 32% de rentabilidad y este año 2022, este primer trimestre, su rentabilidad ha caído al 24,16%. Es decir, ha transformado de 68.000 millones de dólares en ventas unos 16.436 millones de dólares en beneficio neto. Es un tanto por ciento bastante atractivo y que no está nada mal. De hecho, esta caída de los beneficios provoca que el beneficio por acción se vea reducido y es que además existe cierta dilución. Esto hay que tenerlo en cuenta, pero la empresa Google en sí es una empresa que intenta remunerar mucho a la accionista y lo hace a través de recompra de acciones. De hecho, vemos como el número de acciones diluidas, aún habiendo dilución, acaba reduciéndose. Por lo tanto, la intención es clara para la empresa. Quiere reducir activamente el número de acciones en circulación por tal de beneficiar al accionista y aportarle más valor. Y de la cuenta de resultados nos vamos al estado de flujos de efectivo en donde vamos a ver qué es lo que ha hecho la compañía con su efectivo. Vemos que ha generado, fruto de su actividad, unos 25.106 millones de dólares de los cuales ha invertido unos 9.051 millones y ha devuelto a financiar a sus accionistas unos 16.214 millones de dólares. Lo que ha provocado un decrecimiento de la caja de unos 59 millones y ha hecho que el saldo final en el periodo sea de 20.945 millones de dólares. Ver aquí que suele emplear el 100% de su caja generada y por lo tanto no altera mucho el balance. ¿Por qué? Porque acaba empleando casi el 100% de lo que genera de su actividad. Bien, vamos a dedicarnos a analizar un poquito las partes más importantes de estos flujos de efectivo. Vamos a empezar por la amortización y depreciación. Vemos que el año anterior, en el primer trimestre, se amortizaron unos 2.525 millones de dólares frente a los 3.591 millones de dólares de este trimestre. Esto tiene total sentido especialmente porque vemos como también la inversión en activos como planta propiedad y equipo se ha incrementado bastante respecto al trimestre del año anterior. Además, si nos fijamos en el balance, como veremos después, una de las partidas más importantes de este balance es planta propiedad y equipo y es que la empresa está invirtiendo activamente en este concepto. Yo creo que viene dado a la inversión activa que está planteando Google en servidores y todo este tipo de activos que le van a permitir potenciar el Google Cloud, que es uno de los sectores en los cuales la empresa está más interesada en crecer. Por lo general, nos fijamos que el Stock Based Compensation son unos 4.500 millones de dólares. Si lo comparamos con el beneficio neto, vemos que es una partida de gasto bastante importante y supuestamente no supone una salida monetaria en cuanto la empresa considere que no tiene que pagar estas acciones, simplemente las emite como acciones nuevas y se las da a los empleados. Pero Google, a diferencia de muchas otras compañías, vemos que ya tiene una partida, Stock Based Hours Activities, es decir, sale dinero para pagar estas acciones que va a entregar a los empleados, así en cierto modo evita la dilución y además recompra agresivamente cada trimestre casi entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, es una cantidad bastante elevada. En cuanto a pasivos por impuestos diferidos, vemos como el año anterior se aprovechó por diferir 1.100 millones, es decir, los dejó como deuda a la hacienda pública, pero este año, pese a pagar un 13% en tasa impositiva, ha pagado de más unos 2.090 millones y ya lo veremos en el balance como esta partida decrece respecto al trimestre del año anterior. Por lo tanto, la empresa está aligerando estas partidas de impuestos acumulados en su balance, que tampoco son muchos. En cuanto a flujo de actividades, vemos como el trimestre del año anterior, en el año 2021, la empresa produjo unos 19.289 millones de dólares, mientras que este año ha generado unos 25.106 millones de dólares. De ahí la importancia de ver el beneficio de las operaciones en vez del beneficio neto en este caso, porque estamos viendo que el beneficio de las operaciones se incrementó un 25% y por lo tanto, si los ajustes que vienen después no han sido monetarios, vamos a ver que al final la generación de cajas se habrá visto incrementada. De hecho, vemos como en la empresa está invirtiendo activamente en cuanto a planta propiedad de equipo. Como hemos comentado anteriormente, este flujo supone un 38,97% del flujo de las actividades y vemos que la verdad tiene un capex bastante elevado. Ya veríamos o deberíamos analizar cuál de los negocios es la que le está obligando a invertir tan activamente, como he dicho anteriormente, y yo creo que es Google Cloud, pero es que además la empresa dispone de mucha liquidez en su balance, la cual emplea en cuanto a realización de inversiones de marketable securities, inversiones a corto plazo, de las cuales intenta obtener un rendimiento. De hecho, estas inversiones muy probablemente sean las que le han generado esta minusvalía no efectuada, porque ya veis que no ha supuesto una salida de efectivo, pero que, bueno, debido a las bajadas que ha habido últimamente en el mercado de valores, en los mercados de renta fija, en las cuales las tasas se han visto incrementadas, por lo tanto, los bonos han caído. Y también vemos como la empresa pues también va comprando otras compañías, pero no es una de las partidas más importantes. De hecho, la empresa tiene una gran capacidad de compra de otras compañías, pero en este caso vemos que la empresa es bastante conservadora. Y al final vemos como en cuanto a flujo de inversión vemos que este supone un 36,05% del flujo de actividad. Mientras que la empresa ya, llegados a este punto, ya ha invertido todo lo que tenía que invertir, aún le sobra dinero. Y es que lo emplea en recompras activas de acciones. De hecho, el 52,97% de lo generado por la compañía en cuanto a flujo de actividad lo emplea a recompra de acciones. Esta empresa no tiene cultura de pagar dividendos y esta es su forma de remunerar al accionista, dejando que haya menos acciones en circulación. Por lo tanto, el beneficio por acción se va a ir incrementando a medida que los beneficios o se mantengan o se incrementen. Vemos que la empresa este año ha hecho un juego raro o extraño de deuda, pero bueno, al final no ha habido incrementos significativos de la deuda y al final ha habido este decrecimiento de 59 millones de dólares de la caja. Y bien, ya nos disponemos a analizar el balance de situación. Lo primero que vamos a ver es que la empresa tiene unos 20.886 millones de dólares en efectivo y dispone de unos 113.000 millones en Marketable Securities que son activos financieros a corto plazo y que fácilmente podría convertir en efectivo. Por lo tanto, la empresa tiene unos 133.970 millones de dólares en efectivo disponible para lo que quiera, ya sea recompra de acciones o compra de otros negocios. Tened en cuenta que Spotify a día de hoy está capitalizando aproximadamente unos 20.000 millones. Si la empresa y antimonopolio se lo permitiese, pues podría comprarla perfectamente con este efectivo pese a que yo dudo que emplease ese efectivo para este fin, ya que muy probablemente pues emplease deuda porque la empresa pues se podría apalancar perfectamente. Vemos como la partida de clientes disminuye, incrementan ventas, pero las cuentas a cobrar pues se han disminuido. Esto es algo fenomenal, por lo tanto, la empresa tiene bastante fortaleza financiera respecto a sus clientes. Al final de cuentas, vemos que el activo corriente es un 49,8% del activo total, es decir, la mitad de este activo total es prácticamente casi líquido y vemos que tiene un fondo de maniobra bastante positivo porque apenas debe unos 61.000 millones de dólares en cuanto a deudas a corto plazo pero tiene activos corrientes disponibles de unos 177.000 millones aproximadamente. Toda esta liquidez comentada lo hemos hecho sin tener en cuenta los 30.000 millones que tiene en non-marketable securities que son inversiones pues más a largo plazo y que no son tan fácilmente convertibles en líquido pero que también se podrían convertir en el caso de la que la empresa necesitase ese dinero pues a que ahora mismo no lo necesita. Vemos como la planta propiedad de equipo supone un 29,18% del activo total por lo tanto es una empresa que invierte activamente y que requiere de planta propiedad de equipo para desarrollar su negocio. En este caso es muy probable que gran parte de estos activos de estos incrementos de inversiones vengan dados de la adquisición de nuevos servidores nuevas plantas que le faciliten la operativa de la empresa y entonces consigan penetrar más dentro del mercado en general es decir en el caso del Google Cloud pues a lo mejor requiere de servidores muchos más específicos para clientes más específicos y de los cuales puede obtener mayores ventas y mayores utilidades. Al final como no vamos a comentar el Goodwill pues vemos que es un 9% del patrimonio por lo tanto la empresa no ve comprometido su patrimonio neto por culpa del Goodwill es decir vemos que tiene una gran capacidad de compra hemos visto que tampoco ha invertido mucho en estos dos trimestres del año 2021 y del 2022 y que históricamente tampoco es que haya comprado mucho o al menos si lo ha hecho no ha pagado un sobreprecio muy excesivo por lo tanto la empresa es muy conservadora en este aspecto y yo lo creo que yo creo que está muy bien y que está gestionando muy bien este efectivo pese a que si hay un rally digamos inflacionario pues claro que la empresa va a perder poder de inversión pero ya vemos la gran capacidad de inversión que tiene y la gran generación de caja que puede provocar de fruto de su negocio por lo tanto tampoco es que se tenga que preocupar mucho en este sentido pero lo ha de tener en cuenta en cuanto a deudas a corto plazo vemos que no hay deuda financiera y si que se incrementan los proveedores pero vemos como accounts payables disminuye vemos como accurate compensation and benefits también disminuye por lo tanto en general vemos que las deudas a corto plazo se disminuyen y que pese a que los activos corrientes también se han visto disminuidos esto no acaba comprometiendo la empresa en el corto plazo y tiene total solvencia financiera vemos que la empresa tiene deuda financiera muchas veces vemos como la empresa en ciertas webs vemos deuda financiera neta negativa pero no es que no tenga deuda sino que si que la tiene pero que al tener tanto efectivo pues acaba siendo negativa no tiene deuda financiera que le pueda llegar a comprometer si lo comparamos además con el patrimonio neto que ahora llegaremos pues también es un dato bastante irrisorio como hemos dicho anteriormente deferred income taxes vemos que la empresa ha pagado más impuestos de los puestos en pg son impuestos de ejercicios anteriores vemos que ya en el ejercicio anterior tenía unos 5.257 millones han bajado 2.000 millones pueden ser perfectamente que la empresa empieza a aliviar o a bajar esta cifra de aquí ya vemos que la empresa apenas tiene deuda con las haciendas públicas en cuanto al patrimonio neto vemos que este supone un 71,13% del activo total por lo tanto es una empresa que está muy capitalizada vemos que la empresa ve incrementados sus ingresos retenidos pese a recomprar acciones masivamente por lo tanto vemos como la empresa pese a recomprar acciones activamente no se ve discapitalizada como se veía en el caso de Starbucks que de hecho ha tenido que parar ese programa de recompras porque estaba haciéndolo a lo loco no se estaba enfocando en emplear bien el efectivo en su negocio a modo resumen vemos que las ventas crecen sólidamente un 22,95% vemos que los gastos también se incrementan pero que el margen se mantiene y vemos que los ingresos de las operaciones se incrementan un 25% aproximadamente vemos que desgraciadamente la gestión del efectivo pues este ejercicio no ha sido muy buena ha provocado que en vez de ganar 4846 millones acabemos perdiendo los 1160 por lo tanto esto se ve repercutido en el beneficio neto y a lo mejor es lo que han visto muchos inversores y de ahí que se haya visto el precio de la acción afectado pero bueno el crecimiento del negocio es bastante sólido y por lo tanto lo valoro positivamente vemos como la empresa recompra acciones activamente y cada vez hay menos acciones en circulación por lo tanto valorable positivamente para los inversores a largo plazo en cuanto a flujos de efectivo vemos como los flujos de actividad se han visto incrementados los beneficios de operaciones también lo habían sido vemos que invierte activamente que no sea chica de hecho va incrementando su capex a lo mejor es algo lo que también ha asustado bastante a los inversores porque cada vez la empresa tiene que invertir más también puede ser que se hayan encarecido los costes debido a la inflación y vemos como la empresa está enfocada casi al 52,97% a remunerar a los accionistas a través de recompra de acciones es decir al final de cuentas vemos que emplea el 100% de la caja que genera y la caja que tiene no la toca y ya para acabar vemos como la empresa dispone de una gran liquidez que cobra bastante rápido que invierte activamente en planta propiedad de equipo lo que le va a suponer mayores amortizaciones y a lo mejor mantenerlo pues le va a hacer incrementar el capex vemos que no compra así a lo loco porque no se generan grandes saldos en goodwill podría hacerlo perfectamente con este efectivo y que el 73% de este activo de esto de aquí corresponde o pertenece a los accionistas y apenas tiene deuda financiera por lo tanto excelente estructura patrimonial es una empresa con pricing power consigue trasladar el incremento de los precios a sus clientes tiene un gran moat por lo tanto sus ventas no se van a ver incomprometidas por la aparición de nuevos competidores al menos en el medio plazo está aseguradísimo y hay que tener en cuenta lo siguiente que si realmente va a haber una recesión una ralentización de la economía esto puede repercutir directamente en las ventas pues la gente va a invertir menos en publicidad hay que tener en cuenta lo siguiente que el paradigma o la situación ha cambiado mucho el peso de las ventas online en muchas compañías cada vez tiene más relevancia y por lo tanto por este lado si tú quieres promocionar tu negocio a nivel online es muy importante que mantengas tu publicidad online porque si no no van a llegar leads y tú no vas a poder materializar esos leads en ventas por lo tanto por este lado Google tiene bastante pillado a sus clientes pero en caso de haber recesión también hay muchos minoristas que son clientes de la compañía y que se vean obligados en cierto modo a reducir sus inversiones en publicidad el primer impulso que van a ver va a ser un incremento de la publicidad pero al ver que estos no devuelven un retorno tal y como ellos esperaban pues a lo mejor luego decrezcan sus presupuestos en cuanto a inversión en publicidad por lo tanto tener en cuenta que si realmente se hace efectiva esta supuesta recesión este podría suponer un riesgo otro riesgo que veo es la gran liquidez que tiene la compañía pues obviamente si siguen habiendo incrementos de los precios y cada vez vamos invirtiendo mucho más como hemos visto en el estado de flujos de efectivo cada vez invierte más en planta propiedad de equipo esto se debe a que ha invertido más o es que le ha salido más caro ahí es una pregunta muy interesante y que seguramente algunos de vosotros incluso me pueden llegar a responder pero claro esto hace que el flujo de caja libre sea menor por lo tanto a tener en cuenta todo lo siguiente claro que si la empresa sigue recomprando imagínense que esto de aquí decrece tiene efectivos sobras para seguir recomprando y cuando la cosa mejore y esto vuelva a estos niveles pues aún habrá menos acciones en circulación por lo tanto es una empresa que yo creo que a largo plazo está destinada a ganar y bueno hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si os ha gustado suscribiros darle like comentar hasta pronto